2 2 3 5 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 Wow, tremendo. Sigue temblando. Sigue temblando. Sigue temblando. Ok, re loco. Si, que hace re loco. Les llamo a Lelan. Tremendo. Hijo de puta, coronado de mierda. Tremendo. Bueno. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Viste que se cortó la luz. Si. Cuando arreglé la luz. Cuando arreglé la luz. Alguien me vio por las rejas. Y ese fiambre estaba yendo de electricidad. Alguien lo mató antes. ¿Tampoco es Citilin? El problema es que se acusó en la ronda anterior y ahora está muerto. Yo te voté a Lelan. Una serie de eventos desafortunados. Si, no. Bésimo juego. Mal año, Alan. Mal hecho. Alguien. Que interesante, amigos. Que interesante. No te voy a dejar matar a nadie en Colorado. A nadie. No. Mica está solita acá. Puta. Corre, Mica. Corre. No. 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 Sí, yo justo me metí a gestión. Y vi que desapareció alguien del laboratorio. Entra la mica, le bailo como para que vaya conmigo a hacerse el escáner, o sea que mire que soy inocente Y de repente me salió como informar, y yo como, what the fuck, y justo informaron ¿A mí? Sí, a vos Yo ni siquiera te vi Estabas en laboratorio Yo descontro la mica Te toco muy rápido a la mica, me parece Me nombraron como 3 o 4 veces a la mica ¿Verdad? Bueno, bueno, no tengo forma de probar que no estaba ahí, así que si me quieren sacar, sáquenme Pero si no soy yo, echen a Jota No, no, el Jota no, no, se van a sacar entre todos El Jota y la mica Bueno, se quenca chispunia, el que pierda lo matamos Bueno, es el Jota No, no, es que se van a sacar entre todos y va a ganar el Agustín de gratis, boludo Cagamos, culiado Sacaste a la mica, no vas a hacer que saquen al Jota ahora, no vas a hacer el tercer impostor, que es el Jota, boludo Y bueno, es que te vas a sacar el Jota entonces Yo la he perdido, la veo muy callada, que es lo único que voy a decir Y el Denny está hablando demasiado No, yo no soy, yo no soy Yo te rajo a vos o rajo a la viole, para mí el colo no es igual Como que el colo no es el único que defiende al viole Yo el único impostor, viole Y por este último A Ay, yo estaba mirando en cámara y no vi nada raro, raro ¿Por qué estás en cámara? ¿No? ¿Tres misiones que hacer? Está muy callado, la última misiones que hiciste ¿Cuál fue la última misiones que hiciste? Ahí está, la violeta sigue, la punta mierda La última asteroide estaba haciendo Pero si no estabas en cámara No, pero la última lista fue a asteroide, o sea, en cámara Ya le dan ese ahí, dale, dale Es más, de hecho, ahí me mató el Favri En la anterior, cuando era con el Jota, me mató en cámara Tío, me queda una sola mision para terminarlas todas ¿Dónde? ¿A dónde es? A ver En la punta, literal, del laboratorio Es la última que me queda ¿Cuál es la punta del laboratorio? ¿Qué punta del laboratorio? Y debe ser el escáner Sí, sí, podemos esquipear porque somos tres todavía Si hay dos impostores, estamos al horno Si hay dos impostores No, 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 no creo, no Uno era Lala Uy, boludo Sí, uno era Lala Vamos todos juntos, vamos todos juntos al escáner, eh Me van a matar Listo, vamos a hacer el escáner Vamos a hacer el escáner Vamos, vamos Que le pasa No nos paremos, porfis Pará, pará, pará Eh, Jotacita Eh, 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 eh Vayan, 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 vayan 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 Para el otro lado, Jota Para el otro lado, Jota ¿Dónde estí? No te he jalot Ya está, ya está, ya está Venga, venga Bueno, esperad que la solución, ola Agustín Y se me paró la luz ¡Bajó! ¡Bajó! ¡Hijo de puta! ¡Ya me hice nada! Dale, por favor, saquenlo ¡Hijo de puta! ¡Fue la Violeta! ¡Fue la Violeta! ¡Fue la Violeta! ¡No, Jota, sos un boludo! ¿Me estás entendiendo? Literalmente, Jota, yo te vi a vos Al lado de él cuando se murió ¡No! ¡Me estabas escaneando, boludo! ¡Él se vino al lado mío! ¡Ahhh! ¡Flashé! Yo pensé que vos lo habías matado, boludo Lo que yo vi es como que vos estabas encima de cuando se murió ¡Ay! Encima yo no vi ¿Quién carajo lo mató, culiado? ¡Para no! ¿Quién se estaba escaneando? ¿Vos, Jota? ¡Todo! ¡Casi! ¡Alguno de nosotros es! Había uno que estaba escaneándose literal Y no era el colorado ¡Jota! ¿Quién puta votaste? ¡Entonces el colo! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Dios! ¿Qué más me dijo? ¡Boludo, Jota! ¡Jota! Pensé que habías votado a la Violeta, boludo Menos mal te recapacitaste Estaba a 5 segundos de votar a la Violeta y dije ¡No! Yo te veía a poco escaneándote Y después, o sea... ¡Estamos! ¡Chupapija! ¡Chupapija! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi matar al pobre! ¡Ese chabón que no sé quién es! ¡Te vi matarlo! ¡Qué chula! ¿Quién fue? ¡El Skywalker! ¿Vos? ¡Te vi! ¡Te vi al lado! ¡Encima! ¡Yo estoy encima! ¡Hijo de puta! ¡Te vi como venía! ¡No me sorprende de un Skywalker! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Coleado! Chicos, déjenme votar a la escuela, no sé qué cambia forma ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? ¿Estábamos los tres? ¿Estábamos los tres? ¡Acordate qué cambia forma! ¡Cabeza de pistola! ¿Y yo cómo voy a saber? ¡Yo te vi a matarlo vos! ¡No! ¡Coleado! ¡Otra vez me vas a sacar! ¡Omitir! 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 Para mí era más divertido Para mí era más divertido ¡Sacarlo al cénico! ¡Son de tonto! ¡Coleado! Bueno, pero queremos... ¡No! ¡Reno mal! ¡Me van a sacar otra vez gratis! ¡Coleado! ¡No te saca, boludo! Perdón, discúlpame. Te vi a vos, te juro. Eras vos. Es que cambia forma. Es que cambia forma, boluda. ¡Yo qué sé, boludo! Y si... What? Cagó el Jota, boludo. Estuve a nada de atrapar al hijo de puta que lo mató. Pero... No alcancé. Yo estaba... Fue así. Estaba en cámaras. Y de repente, en el pasillito que une cámaras y... Nuclear, habían dos Jotas. Entonces, un Jota mató al otro Jota. Entonces, yo salí. Me fui corriendo para abajo. Y llegué a la electricidad. Y en electricidad justo se metió a la alcantarilla. Pero... Nada, no sé. No alcancé a ver quién es. Y después me volví para... Para arriba. Y me iba a ir para la enfermería. Para ver quién salía por ahí. Y yo estaba... Yo estaba entrando en la enfermería. Estaba el Gastón. ¿Vos entraste en la enfermería? Estaba el Gastón. Yo entré en la enfermería. Estaba el Gastón. Y ahí me encontré al cadáver en el pasillito. Sí, pero para... Claro. No, no, no. Agustín. Llegaste a votarme, hijo de Ramí. Mataste el Jotas haciendo el Jotas. Quedé parado. Que eso, eh. Chicos, no voten. No tienen un Jotas. Y no se defiende. No tienen un Jotas. A ver. Seguí a la pichula. Los dos Jotas hasta que encontramos un cadáver. Sí. No se me encanta. La única razón por la que estaba en la enfermería. Y vi al Gastón detrás mío. La única razón por la que estaba en la enfermería. No, claro. Es porque activé la de los cubitos. ¿Tiene que estar en sacar a uno o...? Bueno, reventamos. ¿Están seguro? ¿Están seguro? Porque si lo reventamos y no es, estamos jodidos, culados. Si no reventamos. Mira, yo sé que el Troy estaba, no es... Porque estaba... Ay, ok. ¿O cambió su forma no? No, 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 no. Él era el Jotas, ¿no? O sea... ¿Está bien? Y si te completaste lo que me faltaba en la historia. Claro. Listo. Creo que era los pelotudos completaste, boludo. Si, la verdad, boludo, era el... ¡Pah! Clap, clap, clap. Y para puta, mira, el Gastón salió y fue a buscar el cadáver. Claro, lo hice, lo hice. Es cínico que soy el Gastón. No, él también seguro. No sé por qué, estoy casi seguro que era un tímulo. Sincero, no me vas a hacer esperar hasta que se termine el tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Es cínico que era un tímulo que... No, 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 no. Es cínico que me votó. Pero yo sé que ella es inocente. Así que maneje ese tímulo. No, eh. ¡Hilio, eh! 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 Espera hasta los últimos segundos y esquipeó el hijo de puta. Ah, Gastón, te cagó de bosta. ¡Curea! ¡Ay, hijo de puta! Me iba a tener la rata. Uh, me cagó. No, Curea, ¿qué hiciste? ¡No, si la acabo de meter! ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿No lo sacaron, Gastón? Ah, lo mataron. Uy, qué emp... No, bueno chicos, es bueno ustedes dos porque yo literalmente me fui y me quedé en cafetería y acabo de volver. Es el Lenny. El coca lo acaba de reventar de una manera increíble. Es el Lenny. ¿Se transformó en mí? ¿Lo reventó? Claro, bro. Fuiste, sos vos. O sea, literalmente recién también eras culpable. Venga, sí. Todo yo, sí, Curea. Ay, tengo la decisión, ¿qué hago? Es un hijo de puta. Se transformó en mí. Se transformó en mí y lo reventó. Y lo reportó, Curea. No, no, Lenny. Ay, no sé qué votar. Tiene que ser tu ídolo para transformarte en mí, ¿eh, putito? ¿A quién voto? Lo pasa, Curea. No me transformaríamos, bro. Ah, sí, claro, boludo. Claro, todos sospechan de mí y pum, ¿verdad? Te convertís en mí. Lo matás y reportás. Mira, si fuera yo, yo te mataría a vos. No me transformaríamos. ¿Cómo te gusta perder? Bueno, al skywalker le gusta el espacio igual, eh. Bien, vale. Gracias, vale. Si no tenés ningún tipo de dato, pero te ganaste la parte que hacían. No. De pedo, culero, de pedo. De pedo. De pedo, no te agarro. Yo solo voy a decir que ojalá en la vida nunca me guste otro J porque cada vez que me cruzo con un J me matan. No. ¿Cómo? No.